Producciones Musicales Corina, zorro, odio, chumpe, milcano Corina, zorro, odio, chumpe, milcano Que lindas, gordas de mi tierra, brava Que lindas, gordas de mi tierra, brava Jornadas taurinas de sangre y arena Jornadas taurinas de sangre y arena Pondré con coraje echando la suerte Pondré con coraje echando la suerte Con todo cariño para la familia que subida en Azúñiga Leonardo, Flora, Aquelino, Ramón Y para la señora Subida Azúñiga por Santo Tomás y Vilcas Mi ponchito rojo y mi lazo liui Mi ponchito rojo y mi lazo liui Son las prendas mías y mis tradiciones Son las prendas mías y mis tradiciones Hombres bien valientes arriesgan su destino Hombres bien valientes arriesgan su destino Siempre he decidido sentar de esta urina Siempre he decidido sentar de esta urina En la plaza de Conde Pampa Acabo agrava el conando Aclamando a los toreros Preparando al toro bravo Para la señora Y para sus hijas Penilda, Sinaida, Sunilda y Ayrita por Arequipa En la plaza de Conde Pampa En la plaza de Conde Pampa En la plaza de Conde Pampa